Uno de los puntos importantes del proyecto Parvial o Higgins Bulnes es el sector que abarca la avenida Salvador Allende con Bulnes, debido a que la zona es donde transitan los vehículos que van y vienen desde Alto Hospicio a Siquique. El director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Servio Rodrigo Jara, explicó que desde octubre del 2014 comenzaron los trabajos del proyecto y que estos deben tener una duración de 800 días desde el inicio de las obras. El presupuesto del proyecto completo implica más de 10.000 millones de pesos y lo que busca en forma general es mejorar la conexión desde la zona costera de la ciudad de Iquique hasta el acceso al camino que nos une con la comuna de Alto Hospicio, tanto en el tránsito de subida como de bajada, por eso es que es por las dos vías. Rodrigo Jara resaltó que la iniciativa contará con ciclovías, ensanchamiento de las calles, el cual es uno de los proyectos más importantes que están desarrollando desde el punto de vista vial dentro de la ciudad de Iquique. También que es uno de los sectores que se ha fijado como de vía de evacuación para cualquier tipo de situación de emergencia. La autoridad aclaró que los sectores que se están trabajando en estos momentos son aquellos que tienen un gran impacto para la comunidad, como las zonas de establecimientos educacionales y recintos que tienen una gran afluencia de público, sobre todo a partir del mes de marzo. Es por ello que están realizando durante estas fechas estos trabajos. Gracias. 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 Gracias.